Música Mira, mira, mira que guapo, con la estética masculina en el siglo XXI, tú puedes quedar de guapo como este chico, como este hombre ¿Quién va a pagar las letras cuando abra el cartero? ¿Quién va a recibir las cartas? ¿Pero qué letra, hombre? ¿Te pones, qué sé yo, por ejemplo dientes nuevos de porcelana? Mi madre me dijo que yo era único y déjame de estética y vamos a hacer las manzanas Te la voy a dejar aquí para que la leas y te vas a convencer Vamos a hacer manzana al horno, ¿eh? Acuérdate bien, vamos a comenzar por el postre Primero, con el postre ¿Por qué? Vamos a olvidar el postre ¿Y por qué? Porque mientras que se hacen las manzanas en el horno, por una media hora vamos a hacer una lenteja ¿Vale? Condimentos Sácale el corazón a las manzanas Condimentos Vale, pero ¿qué? Sácale el corazón y mientras yo te voy diciendo la receta Perfecto Discúlpeme señora manzana, ser o no ser Manzanas asadas Son cuatro manzanas Rainetas o gordes Canela en rama Azúcar moreno Miel Mantequilla Y nata Nata montada ¿Vale? Vale Venga Bueno, vamos allá Ahora, tenemos que precalentado el horno unos 30 minutos a 180 grados de temperatura Ajá Quitar el corazón a las manzanas que ya se lo estás haciendo tú Disponer las manzanas en un fuente de horno y rellenar con una nuez de mantequilla y espolvorear con azúcar moreno y rellenar con unas pucharitas de miel Ajá ¿Vamos? Sí, no se puede espolvorear con las ketchup, ¿no? No, no Tiene que ser con azúcar Azúcar moreno Ah, no te voy a decir ¿Vale? Venga Vamos allá Conociéndote como te conozco sé que las manzanas ya están lavadas, ¿no? Hombre Hombre, por favor Tu duda me ofende Qué poético que eres Sí, yo soy muy poético Pero hazme